en este tutorial les voy a explicar a ustedes cómo ustedes le pueden añadir música a un vídeo usando esta aplicación que se llama foto que pertenece a microsoft que vienen incluidas cuando ustedes compran una computadora con windows ok vamos yo voy a usar esta de esta yo voy a usar este mismo vídeo donde está el vídeo para te para esta imagen este que está aquí que a la derecha y aquí donde dice a abrir con foto o yo quiero un clic con botón izquierdo y entonces yo voy a usar el mismo vídeo yo voy a usar el mismo vídeo que estoy usando desde el principio cuando le añadir texto cuando le añadí efecto cuando le añadí tubos y ahora vamos a añadirle música al mismo vídeo que hemos usado desde el principio después que el vídeo está aquí abierto con la aplicación de aplicación de fotos de microsoft ok en la aplicación este vamos aquí donde dice editar aquí en crear vídeo esperemos aquí le vamos a poner un nombre vamos a ponerle el nombre de este música este es el nombre que le puse al vídeo pero usted entonces te deja poner la voz que ok ok música que entonces ahora aquí donde dice ok entonces por efecto esta aplicación se abre en esta manera pero esta parte aquí no yo no necesito por ahora necesito esta pero le doy un clic aquí para esconderla para que la pantalla se ponga más largo más grande entonces ahora vamos a añadirle música a este vídeo que están aquí vamos a darle reproducir porque ustedes lo oigan desde el principio en esta aplicación llamada fotos que pertenece a microsoft podemos editar un vídeo y añadirle al vídeo música tu voz texto imágenes y efectos ok yo estoy usando el mismo vídeo que utilizando desde el principio ok ahora vamos a añadirle música vamos a ir aquí damos un clic con botón izquierdo donde dice background music música de fondo entonces aquí podemos escoger cualquier música de esta biblioteca que son son música gratis en sin derecho de actor ok o si no ustedes pueden añadirle música de su de su música personal suya entiendes pero yo voy a escoger una de esta una de estas espérate déjame escoger este una déjame escoger una de déjame dar un clic aquí ok pues yo escogí esta pues aquí aquí es el volumen la música vamos a poner un clic más bajito para que se oigamos menos que la voz aquí le damos dan entonces ahora vamos a dar el eje producir en esta aplicación llamada fotos que pertenece a microsoft no esperate que la música no se añadió esperate vamos a ir otra vez vamos a quitarle este cuadrito que está aquí entonces vamos aquí otra vez un clic ahora vamos a ver si ahora la música con la voz pero vamos a poner la música más bajita vamos vamos a ir aquí otra vez vamos a reducir un poquito más el volumen de la música para que se oiga la voz de la persona más que la que la música aquí reducir entonces vamos aquí otra vez ahora vamos a reproducir en esta aplicación llamada fotos que pertenece a microsoft podemos editar un video y añadirle al video música, voz, texto, imágenes y efectos ustedes oyeron ustedes pueden controlar el volumen de la música aquí ok para que se oiga menos que la persona vamos a reducir un poquito más aquí vamos aquí otra vez vamos a darle al eje producir para que ustedes lo oigan en esta aplicación llamada fotos que pertenece a microsoft podemos editar un video bien ok entonces ahora ya que terminamos de añadirle música junto con la voz entonces ahora vamos aquí donde dice exportar ok exportar hay tres categorías calidad pequeña calidad mediana y alta calidad estas hay definition aquí vamos aquí ya que van a manipular un volumen en alta calidad esperemos que se haga la gente dice que esto aquí depende de lo largo del video o juego o película que ustedes vayan a editar a manipular entonces ahora aquí podemos reproducir el video con la misma aplicación o aquí si damos un clic aquí aquí podemos este compartir compartirlo con cualquier cogeo electrónico o gmail o una de estas aplicaciones pero si vamos aquí aquí se va a abrir la ubicación donde está el video guardado otra vez y se abre la página de explore de archivo y se guardó en el disco se usuario el nombre y la carpeta de retrato pero yo no la quiero ahí yo quiero guardarlo en la carpeta de descarga aquí ustedes ven cuando pongo la punta de ratón aquí sale esa línea gris me pongo la punta de ratón aquí cuando sale la línea gris en la carpeta de descarga ahí vengo lo dejo entonces ahora vengo dos clic y en esta el vídeo prate donde está música 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 vamos a dejar producir para que ustedes lo oigan en esta aplicación llamada foto que pertenece a microsoft podemos editar un video y añadirle al video música, voz, textos, imágenes y efectos ok, yo espero que les haya gustado el tutorial entiende y que lo hayan entendido que les saquen mucho provecho entiende y no se olviden el dedito para arriba y nos vemos en la próxima